El empaque flexible e inteligente desempeña un importante papel en las decisiones de compra de un consumidor y las nuevas tecnologías deben satisfacer las complejas exigencias funcionales. En combinación con nuestra amplia cartera de sellantes, adhesivos de laminación, capas adhesivas, resinas de fácil apertura y especialidades, podemos ayudar a nuestros clientes a desarrollar soluciones eficientes en términos de costo para aumentar la protección del producto, la vida útil y la conveniencia del consumidor, al tiempo que utilizamos menos recursos naturales y creamos menos desperdicio. Los nuevos diseños de empaque como PackExpert permiten una fácil conversión de rígido a flexible, además de significativa economía de material, energía y costo. Nuestras tecnologías de apertura y sellado para pouches y bandejas protegen los alimentos durante el transporte y son fáciles de abrir. También ofrecemos soluciones ricas en polietileno que aumentan la reciclabilidad de empaques en regiones donde el reciclado de polietileno es posible. La plataforma de películas Diamanto está ayudando a los clientes a destacarse en el mercado de empaques de polietileno multicapa, con un balance entre rigidez, capacidad de sellado y estética nunca antes alcanzado. Nuestra cartera de resinas y tecnologías avanzadas posibilita empaques livianos e inteligentes, como nuestras soluciones de película de espuma que economizan materiales, manteniendo al mismo tiempo el desempeño del empaque. En nuestros PAC Studios y Centros de Aplicaciones de Películas, contamos con el equipamiento para probar su concepto, desde la materia prima hasta el desempeño real del empaque, con el objetivo de ayudarlo a llevar nuevas aplicaciones de empaques al mercado más rápidamente. Yao siempre trabaja con usted para definir el desafío y desarrollar una solución exclusiva. Hable con nosotros para descubrir qué podemos hacer para ayudarlo hoy. Hable con nosotros para descubrir qué podemos hacer para ayudarlo hoy.